¡Hola a todos y bienvenidos a De Huella en Huella! En esta ocasión te traemos 5 curiosidades de Chita, el chimpancé. Número 1. Fue la compañera fiel en las películas de Tarzán de los años 30. Número 2. Fue interpretado por al menos 4 chimpancés. Número 3. Falleció el 24 de diciembre debido a una insuficiencia renal en la reserva de Palm Harbor en el estado de Florida. Número 4. El animal vivió ahí durante los últimos 50 años de su vida. Número 5. Alcanzó una edad bastante inusual ya que los chimpancés pueden vivir hasta 30 años en el estado salvaje y hasta el medio siglo en cautiverio. Y ella llegó a los 80 años. No olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!